Y voy a estar ministrando, diga conmigo, el poder de las lenguas, otra vez, el poder de las lenguas del espíritu, otra vez, el poder de las lenguas del espíritu, entonces muchas veces nosotros tenemos conocimiento de las lenguas solo como un don, diga conmigo como un don Y más allá de un don, las lenguas desata poder, diga conmigo las lenguas desata poder, está aquí iglesia, amén, abra su biblia conmigo en el libro de primera corintios En el libro de primera corintios quiero que parta con esto, el capítulo 12, dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, diga conmigo ignorar dones y espirituales Otra vez, ignorar dones y espirituales, entonces escuchen bien, escuchen bien, la palabra dice no quiero que tú te seas apático o no quiero que tú desconozcas que el estar en Dios siempre hay una actividad espiritual No sé si usted está aquí, no sé si usted está aquí, diga conmigo el estar en Dios, no pero dígalo así como que está despierto, diga conmigo el estar en Dios Eso mejor, el estar en Dios, ya cinco más aumentaron, ahora aumenta en diez, diga conmigo el estar en Dios Necesita moverse espiritualmente, entonces donde no hay un movimiento espiritual por más que se hable de Dios entonces es una religión Amén Y que es lo que mueve espiritualmente, una atmósfera, un ambiente, dones, diga conmigo dones y diga conmigo lo sobrenatural Entonces donde hay un movimiento espiritual lo sobrenatural es evidente ¿Está aquí iglesia? diga conmigo lo sobrenatural es evidente Entonces nuestra tarea, nuestra responsabilidad continuamente delante de Dios es agitar el mundo espiritual Cuando Pablo entraba a una iglesia como la de Corintos Que primero mire, a quien está hablando no ignoréis acerca de los dones, mire, mire a quien está hablando, mira En el libro de primera Corintios capítulo 3 o el capítulo 2 primero Dice Pablo que Corinto era una de las iglesias que tenía más actividad espiritual Pablo exalta y reconoce, escuche bien, Pablo exalta y reconoce que la iglesia de Corintos tenía los dones como ninguna otra iglesia Miren, de tal manera que nada os falta en ningún don, miren, de tal manera que nada os falta en que, en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Eso lo dice en primera Corintios capítulo 1 Pero pasan 11 capítulos y llega al capítulo 12 y Pablo vuelve a hablarles y les dice Hermanos no ignoren acerca de la actividad espiritual que debe haber en la iglesia Como diciendo que como ellos nunca experimentaron, como que ellos se olvidaron, se enfriaron Estaban a un principio en fuego, estaban a un principio en poder Se movían milagros, señales, maravillas, prodigios Había palabra de ciencia, había palabra profética Unos hablando en lengua, otros interpretando lenguas Tenían el don de fe, tenían todos los dones, dice la palabra Que ellos no tenían falta de ningún don, todos los dones fluían Pero en el capítulo 12 dice No ignoren los dones que hay en el Espíritu Santo Ahora si, como que usted está entrando ahora Dígale a su vecino, no ignores Pero dígalo, no ignores Vámonos arriba ¿Usted me va a responder mejor? Oye, me voy arriba pues Porque aquí, me miran con cara de dormilones Dígale a su vecino, no ignores Acerca de los dones Del Espíritu Santo Porque vamos a desatar Actividad espiritual Dígan conmigo, actividad espiritual Donde hay actividad espiritual No puede haber gente pasiva Donde hay actividad espiritual Alguien tiene que decir amén Los de abajo, digan amén Dígan conmigo Donde hay actividad espiritual No puede haber gente pasiva Donde hay actividad espiritual Lo sobrenatural es una realidad Grita Grita Ah, mire como responden los de arriba Dígale a su vecino Tiene que haber Una actividad espiritual El religioso de Corinto Podría decir Pero nosotros tenemos dones Y no nos falta ningún don Y Pablo les dice No ignores No te olvides No desconozcas Acerca de los dones Del Espíritu Santo Porque donde hay dones Del Espíritu Santo Hay palabra profética Donde hay dones Del Espíritu Santo Hay milagro Donde hay dones Donde hay dones Diga conmigo No me voy a olvidar Por causa de la televisión Me voy a bajar Pero usted Desde aquí Hágame barra abajo De la gloria Dígale a su vecino Sacúdete de la monga Y no ignores Los dones Del Espíritu Santo Sacúdete de la pasividad Sacúdate del letargo espiritual Sacúdete del sueño Sacúdete Sacúdete de ese adormecimiento Sacúdete de esa influencia De pitón Que te adormece Que te hace dormir Que te hace entrar En un sueño profundo Sacúdete Dígale Sacúdete Dígale Sacúdete Sacúdete Porque voy a entrar En una actividad espiritual Oh, oh, oh Está aquí iglesia Dígale a su vecino Donde no hay movimiento espiritual Hay religión Donde no hay movimiento espiritual La iglesia se seca Si o no Por eso usted no puede estar Con los brazos cruzados Usted no puede estar calladito Usted tiene que tomar el ambiente Y jalar Lo que Dios tiene para su vida Porque usted no vino A escuchar a un predicador Usted vino a abrir los cielos Para recibir su milagro Grite Dígale a su vecino Vamos a entrar En una actividad espiritual Pero no Dígale a su vecino Dígale a su vecino Vamos a entrar A una actividad espiritual Hay gente que está recibiendo ahora Se rompen yugos Se rompen yugos Se rompen cadenas Se rompen ligaduras Y todo espíritu De enfermedad Que está tocando Tus cuerpos Tus órganos Hoy en el nombre De Jesús de Nazaret Maldigo toda enfermedad De tu cuerpo Y te declaro Sano Uno Dos Tres Libre Recibelo Recibelo Diga conmigo Soy libre Dígalo Soy libre No hay todavía Que está sin gente Sacúdete 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 Entra un ritmo espiritual Entra un ritmo espiritual Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Siéntese Dígale conmigo No debo ignorar Otra vez No debo ignorar Acerca De los dones Espirituales Entonces Donde no Escuche bien Donde no hay Un movimiento espiritual La iglesia Se seca Por eso No puede ser suficiente Una palabra Tiene que haber Donde sea Donde sea Usted va a encontrar Una palabra Pero no donde sea Va a haber Un movimiento espiritual Cualquier iglesia Es buena Para usted Para escuchar Una palabra Pero no cualquier iglesia Es buena Para usted Para sacarle De la pasividad En que se encuentra Alguien tiene que decir Amén a esto Y dice Y dice Hermanos no quiero Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Diga conmigo Los dones Otra vez Los dones No son naturales Diga conmigo Los dones No son naturales Los dones No son provocados Por los hombres Los dones Son espirituales Y donde está El Espíritu De Dios Hay Pero dígalo Como que usted Tiene libertad Y donde está El Espíritu De Dios Hay Es más En la manera Que usted Demande Usted va a encontrar Libertad En aquello Que le oprime Pero si usted Me está mirando Amén Sí señor Cuantos quieren Ser libres Pues demande Algo Dígame Diga algo No quiero Que ignoreis Versículos Vamos a ir Hasta el 7 Vamos a ir Hasta el 7 Dice Sabéis Que cuando Erais gentiles Es decir Cuando estabas En el mundo Se os Extraviaba Llevándoos Como se os Llevaba A los ídolos Mudos Es decir Que dependías De otra De otro Movimiento Espiritual Dependías De otro Poder Espiritual Y dice Más adelante Por tanto Os hago Saber Que nadie Hable Que hable Por el Espíritu De Dios Llama A Jesús Llama Anatema A Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no es Por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad De Dones Pero el Espíritu Es El mismo Quien es el que da Los dones Otra vez Quien es el que da Los dones El Espíritu Santo Y donde no Está movimiendo No hay el movimiento Del Espíritu Santo No hay Dones Diga conmigo Donde no hay Movimiento Del Espíritu Santo No hay Dones Donde hay El Espíritu Santo Hay dones Y está Lo Sobrenatural Aleluya Versículo 5 Dice Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace Todas las cosas En todos Es el mismo Diga conmigo La Trinidad Otra vez La Trinidad Operando En la plenitud Del mover Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Moviendo Los dones El Señor Jesucristo Moviendo Los ministerios Y Dios El Padre Moviendo La operación Del Espíritu No Si o no Diga conmigo Donde están Los dones No está Solo Jesús Diga conmigo Donde hay Movimiento Espiritual No está Solamente Dios El Padre No está Solo Dios El Espíritu Santo Donde está El movimiento Espiritual Está La Deidad Completa Dice o no Dice Mire el Versículo 4 Dice Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Versículo 5 Hay diversidad De ministerios Pero el Señor De que Señor Está hablando Jesucristo Hay diversidad De operaciones Pero Dios De quien está hablando Diga conmigo Del Padre El Padre El Padre Es el mismo Que hace Todas las cosas En todos Es el mismo El 7 El 7 Pero A cada uno Le es dada La manifestación Diga conmigo El movimiento Es espiritual Diga conmigo El movimiento Es espiritual Mientras Lo ignoramos No hay manifestación Otra vez Mientras Lo ignoramos No hay manifestación Pero cuando Nosotros Lo activamos La manifestación Es evidente Es decir Que es visible Es tangible Lo puede tocar Lo puede palpar Lo puede percibir Lo puede experimentar Es una realidad De lo que usted Está experimentando Dele un fuerte Aplauso Oh Diga conmigo Manifestación Entonces Lo que usted Necesita En Dios Es que Todo lo que usted Recibe de Dios Sea Manifestado Porque si no se manifiesta Entonces Para usted Es solo Una ilusión Si no se manifiesta Es una Suposición Por eso Todo lo que se manifiesta En Dios Ningún ateo Ningún cientista Ningún hombre racional Puede argumentar Lo que usted Ha manifestado Alguien tiene que decir Amén El amor El amor no se manifiesta Hasta que usted Lo experimente Diga conmigo El amor No existe Otra vez El amor No existe Y solo existe Cuando uno Lo manifiesta Es decir Que los dones En usted Milagros Eso es un cuento Pero yo veo Hay gente Que está sanándose De la pata Yo veo gente Que se está sanando De la espalda Yo veo matrimonio Restaurado Yo veo Familia restaurada Yo veo jóvenes Señorita Saliendo de la perdición Saliendo de la droga Saliendo del alcohol Yo veo gente Que ha sido prosperada Pues es la manifestación Del Espíritu Grite Dígale a su vecino Busca Dígale Busca Activa La manifestación Del Espíritu Pero a cada uno Le es dada La manifestación Es decir Si está manifestado Es real Para la gente Que Dios nunca Se lo ha manifestado Para esa gente No existe Para esa gente Aunque cree en Dios Dios para ellos No es real Dios es real Hasta que se manifieste Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu ¿Para qué? Diga conmigo Para provecho Entonces Los dones Iglesia Son Para dos cosas Fundamentales ¿Por qué usted Tiene que tener Una actividad Continua En el Espíritu? ¿Por qué usted No puede pasar Una reunión Un domingo Sin una actividad Espiritual? Porque usted Puede cantar Y no tener Una actividad Espiritual Usted puede orar Y no tener Una actividad Espiritual Usted puede Escuchar la palabra Y no tener Una actividad Espiritual Usted puede pasar Un discipulado Una predicación Y no tener Una actividad Espiritual Y todo lo que no Tiene actividad Espiritual Es muerto Diga conmigo Diga conmigo Todo lo que no Tiene Una actividad Espiritual Es muerto Porque el Espíritu Es el que da Vida Por eso usted No puede pasar Un discipulado Sin la manifestación Del Espíritu Santo Usted no puede pasar Un tiempo De la oración De la intercesión Sin la manifestación Del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Está sobre su vida Tiene que haber milagros Tiene que haber señales Tiene que desatarse lengua Tiene que desatarse Palabra profética Tiene que desatarse Liberación Tiene que haber La manifestación Del Espíritu Santo Grite Entonces Si no desatamos Una actividad espiritual Con la manifestación Entonces solo es una religión Diga conmigo Religión Otra vez Religión Solo es un club De amigos Solo es un club Social Donde no hay Espíritu Es una congregación De amigos Donde no hay Espíritu Es una congregación De un club social Donde hay el Espíritu Es una congregación Divina Grite Un club de amigos Guiados por normas Guiados por principios Guiados por éticas Guiados por ciertas Formas de vida Pero carece de Espíritu Diga conmigo Carece de Espíritu Y lo que carece de Espíritu Es incapaz De generar Lo sobrenatural ¿Cuál es la diferencia De hacer servicio Con el Espíritu Y hacer servicio Sin el Espíritu Que lo sobrenatural Donde esté el Espíritu Es innegable Es irresistible Si o si Tiene que ocurrir Si no es hoy Mañana usted Tiene que ser libre Alguien tiene que decir Amén Si hoy usted No paga su deuda Mañana usted Tiene que pagar Pero de que esa deuda Está pagada Está pagada De que esa enfermedad Está anulada Sobre tu vida Está anulada De que esa cadena Está rota Está rota Y mientras esté Predicando esta palabra Lo sobrenatural Será manifestado Prepárese Para recibir su milagro Diga conmigo Lo que he dicho Que es imposible Que es difícil Para mi vida Si yo creo Voy a lograr Tomar mi milagro Por eso Hoy la iglesia No activa Los dones Para muchos ministerios Para muchos Cristianos Para muchos líderes Los dones Lo sobrenatural El movimiento espiritual Es una opción Si quieren lo toman Si quieren no lo toman Si quieren entran O si quieren no entran Es más Los han educado A la iglesia Para que No entren A lo sobrenatural ¿Por qué los han educado Para que no entren A lo sobrenatural? Porque la incapacidad Y la falta de fe Y la falta de creer en Dios Hace que se hagan Improductivos Y como son Improductivos Siempre van a rechazar Lo que ellos No pueden producir Por eso Pablo Está diciendo A una iglesia No es que esta iglesia No haya experimentado Nunca lo sobrenatural No es que esta iglesia Era tibia No es que esta iglesia Era fría No es que esta iglesia Era verdaderamente Ignorante De los dones Y del movimiento espiritual Era una iglesia Conocedora Del movimiento espiritual Y Pablo le recalca Y le dice No ignores Porque el movimiento Sobrenatural Es lo que te va a traer Vida Cada vez que yo voy a hacer algo Cada vez que voy a adorar Cada vez que voy a orar Yo tengo que pensar Y tengo que demandar Y decir a Dios Que sobrenatural Voy a desatar Con esto Porque si lo hago Por hacer Entonces no tiene sentido Cualquiera lo puede hacer Llamo a Ricky Martin Y le doy una canción Cristiana Para que cante Y canta mejor que ellos Pero no se trata De que cantes Se trata de que haya espíritu Se trata de que Está el movimiento Sobrenatural En ese lugar Por eso cuando yo voy A ministrar una adoración Algo tiene que pasar Algo tiene que romperse Algo tiene que desatarse Cuando yo voy a orar Algo tiene que desatarse Cuando yo voy a predicar Algo tiene que desatarse Diga conmigo Manifestación Y menos La iglesia Ha descuidado también Aparte de los dones Ha descuidado Diga conmigo Las lenguas Diga conmigo Hablar en lenguas Uno Porque no saben el poder Simplemente lo han tomado Como algo opción Opcional Las lenguas Para muchas iglesias Es una forma De rechazar El espíritu Aquí no hablamos En lenguas Porque nosotros No somos pentecostales No es un tema De ser pentecostal O no ser pentecostal Es un tema De una necesidad Ah es que la gente Se me va a asustar Claro se va a asustar Cuando llevas Por primera vez Si tú le ves A un mono 800 mil veces Y te vuelve A presentar A 800 mil Un veces Se te acerca El mono Ya no te va A provocar miedo Pero la primera vez Apenas tú ves Señor Porque el hombre En su naturaleza Siempre Siempre Tiene un temor Natural Que tiene temor A lo desconocido Y cuando tú No tienes rompimiento A lo desconocido Entonces siempre Vas a vivir En ese temor Hasta no vencerlo Pero cuando tú Lo venzas Ese temor Dice no Aquí nos gozamos Nosotros hablando En lenguas El nuevito Ya no entre Dice que están Hablando eso A un principio Dice esto Está medio raro Pero al final Dice ay yo Quisiera hablar También Y usted va a salir Hablando en lenguas De este lugar Entonces mucha gente No habla Porque cree Que es una opción Porque cree Que es un asunto De doctrina Cree que es un asunto De pentecostales Y lo ha rechazado Por años y años Ha rechazado La lengua Y le voy a decir La importancia Y lo poderoso Que es las lenguas Más adelante Y aquí vamos A desatar fuego Poder Sanidad Milagros Con lenguas Está listo Le estoy poniendo El fundamento Por eso La iglesia No se activa Para hablar En lenguas Porque no saben El poder espiritual Que hay en ellos Lo han reducido A un don Y los que hablan Lo limitan A un don Porque tienen Limitaciones En el conocimiento De lo que es un don O el conocimiento De lo que es una lengua Gente que habla Hay iglesia Nosotros también Somos parte de eso Aquí hablan Todo el mundo En lenguas ¿Cuánto dice amén? Y si no habla Usted va a terminar hablando Por eso traiga a su perrito Va a terminar hablando En lenguas Diga conmigo Falta De conocimiento Otra vez Falta De revelación Otra vez Falta De revelación Entonces ¿Por qué la gente No va más allá De hablar en lenguas Y por qué lo ha reducido Solamente hablar en lenguas Entonces cuando usted Habla en lenguas Como un don Usted no produce nada Pero cuando usted Agarra las lenguas Como un arma de guerra Prepárese Diga conmigo Las lenguas Otra vez Las lenguas Es el único sonido Otra vez Es el único sonido Que tiene el poder Para romper Todo lo natural Porque es del cielo Le voy a ir hablando Lo han reducido a un don Muchos tienen limitaciones Y hoy vamos a romper limitaciones No se pierdan Ni una de estas Porque la verdad Que Dios le va a sacar Totalmente cambiado Con esto ¿Qué son las lenguas Pastor? Voy al primer punto Diga conmigo Lenguas Otra vez Lenguas Entonces ¿Qué es las lenguas? Número uno Es poder Diga conmigo Es poder Es unción Diga conmigo Es unción Entonces Usted no puede Hablar lenguas Si el poder No está en usted Entonces Las lenguas No se producen Naturalmente Todo empieza Con algo Diga conmigo Todo empieza Con una iniciativa Otra vez Todo empieza Con una iniciativa Natural Pero finalmente El resultado Es espiritual ¿Está aquí? Entonces ¿Qué es las lenguas? Es poder Es unción Y habilidad Porque habilidad Escuche bien Habilidad Viene de poder Diga conmigo Poder ¿Qué es poder? Poder Es habilidad Para hacer Lo que no podemos hacer En nuestra propia fuerza Amén Entonces Es la habilidad Sobrenatural Dada por el Espíritu De Dios Para hablar Un lenguaje Que no hemos estudiado Que no hemos aprendido O que no hemos conocido Cualquier lenguaje Diga conmigo Cualquier lenguaje Otra vez Cualquier lenguaje Entonces El hablar en lenguas Es expresar Anotes esto El hablar en lenguas Es expresar Más allá De nuestra razón Anótese Porque todo esto Nos va a servir Como base Diga conmigo Hablar en lenguas Es expresar Más allá De nuestra razón Para empoderar Nuestro espíritu Y dimensionar Nuestra fe Para que voy a hablar En lenguas Diga conmigo Para empoderar Otra vez Para empoderar Mi espíritu Y dimensionar Mi fe Cada vez Que usted Está hablando En lenguas Su espíritu Su hombre interior Está creciendo Diga conmigo Cuando hablo En lenguas Es mi hombre interior Es mi espíritu Que habla Y mi hombre natural Está anulado Es decir A mayor lenguas Mayor crecimiento En el espíritu A mayor lenguas Mayor De crecimiento En la carne Menos chuleta Menos hombre viejo Menos la vieja naturaleza El hombre espiritual El hombre espiritual Está hablando Está hablando Sigue Número dos Que son lenguas Es emitir Es emitir el sonido Del ámbito celestial Diga conmigo Es emitir El sonido Del ámbito Espiritual Todo tipo Todo tipo de especie En esta tierra Y en este mundo Tiene un sonido Para comunicarse Está aquí conmigo Está aquí conmigo Diga conmigo Tiene un sonido Otra vez Tiene un sonido Para comunicarse Y ese sonido No es otra cosa Que el lenguaje Para entrar En una relación Otra vez Se lo digo No Usted no está recibiendo Está pesadito esto Pero le voy a volver A decir Ese sonido No es otra cosa Que el lenguaje Para entrar En una relación Le voy a poner Con el mundo Animal El perro Tiene un lenguaje Tiene un primero Tiene un sonido Si tú no conoces El sonido No vas a saber Si el perro Está alegre O te está ladrando De rabia No vas a saber Si necesita Una parejita Por ahí O está feliz Porque está solo Lo que va a ladrar Lo que va a emitir Y el sonido De gemido Que va a hacer Está dando Un lenguaje Para ser comunicado Y ser entendido Por alguien Pero La ballena No ladra Tiene otro sonido Y la ballena Suelta No es vaca Pero solo Otra ballena Puede entenderle Lo que está diciendo Lo mismo Lo mismo el tiburón Lo mismo el sapo Lo mismo el león Lo mismo el tigre Toda especie En este mundo Tiene un sonido Y ese sonido Es su lenguaje De relación Y comunicación Los hombres Tienen un sonido Antes Ese sonido Del hombre Era uno Solo Todos hablaban El mismo sonido No se que sonido Pero a causa Del orgullo Escuche bien Y a causa De la soberbia Y la rebeldía Del hombre Su sonido Fue Corrompido Y Dios Tuvo que Darles Otras lenguas ¿Por qué? Porque ese sonido En vez De que sirva Para llegar A Dios En el espíritu Querían A llegar A Dios En su propia Fuerza Le estoy hablando De la torre De Babel Entonces El cielo También Tiene su sonido En otras palabras El sonido Es el lenguaje Para comunicarnos Si tú Le escuchas Gritar Que es más 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 conocido Cuando una Cuando hace El sonido Una ballena Y se escucha Kilómetros Y suena Y los delfines Que lindo Tú escuchas Los delfines Y escuche bien Los Los domadores De delfines Conocen Sus sonidos Y ellos Hacen Ciertos sonidos Y la gente Tiene que hablar O tiene que hacer Sus sonidos Y le voy a decir Tiene que hablar Tiene que hablar Como delfín Tiene que hablar Como delfín Para decir Salta Cruza Corre Estíralo Lleva Bien Vuelve Tres veces Saben todos Los delfines Solamente Con un sonidito Que los dos Entienden Entonces En lo natural Lo que usted Tiene el sonido Es para Comunicarse En lo natural Su lenguaje Su idioma Pero ni siquiera Su idioma Alcanza A otras naciones Su idioma Va Solamente Para aquellos Que hablan Como usted Habla Pero el cielo También tiene Su sonido Diga conmigo El hombre Otra vez El hombre Está compuesto De dos Hombres Otra vez El hombre Está compuesto De dos Hombres El hombre Interior Y el hombre Exterior El hombre Interior Es el hombre Espiritual Y el hombre Espiritual Tiene su lenguaje Por eso El lenguaje Del hombre Interior Va Más allá De tu Entendimiento Es como que Tú te acercas A un A un A un Como le dije A un delfín Y usted Le escucha Hacer Y para usted Es un sonido Si usted No sabe nada De delfines Para usted Es un sonido Pero si usted Sabe mucho De delfines Para usted No es un sonido Para usted Le está diciendo Algo Entonces cuando Su hombre Interior Está hablando Para el hombre Natural Las lenguas Es un sonido Es un sonido Y no le va a entender Yo voy a decirle Que estás queriendo Decir delfincito Y él va a decir Y va a ser señas Y esto y el otro Y él para hacerme Entender Pero que estás diciendo Entonces finalmente Nunca lo voy a entender Lo mismo Porque el hombre O los hijos De Dios No hablan lenguas Porque No se esfuerzan En buscar El sonido Del cielo Porque ellos Quieren entenderlo Con la razón Ay no entiendo Lo que dice Si viniera un ángel No va a hablar español Y si habla español Es porque se va a acomodar A tu lenguaje Si habla español Es porque va A acomodarse A tu sonido Pero si él viene Con su propio sonido Simplemente Él va a hablar Cosas que usted No entiende ¿Por qué? Porque él va a hablar Cosas De lo que es Su naturaleza Entonces cuando El hombre interior Habla No va a hablar De lo que es De la naturaleza De la natural O de la naturaleza De la carne Va a hablar De la naturaleza De lo que es De lo que él es Espíritu ¿Está aquí iglesia? ¿Está aquí iglesia? Como que le perdí ¿Verdad? Pero es necesario Que yo le ponga Este fundamento Entonces diga conmigo Las lenguas Otra vez Las lenguas Es emitir El sonido Del ámbito Espiritual Y es la forma Y es la forma Como con ese sonido Nosotros nos conectamos Con Dios Las lenguas ¿Por qué debo hablar? Diga conmigo Las lenguas Como señal Otra vez Las lenguas Como señal Entonces fíjese En el Antiguo Testamento La profecía Era una señal De aquel que recibía El Espíritu Santo ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo En el Antiguo Testamento La profecía Era una señal Que recibió El Espíritu Santo Todo hombre Y toda mujer Que recibía El Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Lo primero que hacía Era profetizar Y entonces Aquel que lo veían Profetizar Dicen números Que cuando El Espíritu de Dios Vino Sobre los 70 varones Ellos empezaron A Profetizar Cuando el Espíritu De Dios Vino Sobre Saúl Él empezó A Profetizar Entonces Una señal Diga conmigo Una señal La pregunta Para usted Eran profetas Era profeta Saúl Después de Profetizar No Era una señal Diga conmigo Era una señal Podía volver Podía volver A profetizar Podía volver A profetizar Ya empezó Una Podía empezar Muchas otras veces Entonces En el Antiguo Testamento La señal De que Cayó El Espíritu Santo Era Profetizar Pero en el Nuevo Testamento La señal Que el Espíritu Santo Cayó Sobre tu vida Es hablar En lenguas Amén Amén Amén